Seca el mar Cuando estamos juntos conversando a media voz Movería el mundo, entregaría el mismo sol No hay palabras que consigan expresar Lo que significas cada día más Vas creciendo dentro de mi propio corazón Como un tallo nuevo, como una esperanza flor Oh, eres todo para mí Los años han sido días contigo Contigo Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mí ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Si me dieras tiempo y oportunidad De emprender despacio un camino igual Tal vez cambiarías de manera de pensar Quizás un nuevo día nos pudiéramos amar Eres todo para mí Los años han sido días contigo Los años han sido días contigo 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 Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mí ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Eres todo para mí Los años han sido días contigo 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 Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Eres todo para mí Los años han sido días contigo 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 Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Eres todo para mí Los años han sido días contigo Cuentigo ¿Por qué no tratas de vivir sin tu cariño? ¿Por qué no tratas de vivir sin tu cariño?